Lo difícil de un programa de buen humor productivo es cambiar malos hábitos en la gente, sobre todo cuando estos están disociados en lo que se dice y lo que se hace. Por eso lograr el buen humor productivo requiere ante todo de buena voluntad y un tiempo para la reflexión, el autoexamen y la toma de conciencia. Estamos llenos de contradicciones pero, estamos tan acostumbrados a ellas que no afectan a nuestro modo de vida superficial, es en cambio, cuando entramos en un espacio de reflexión para cambiar el sentido de nuestra vida cuando experimentamos la sensación de que estuvimos viviendo una gran parte de nuestra vida despilparando la oportunidad de ser felices de verdad. No hay un momento ideal para empezar a cambiar y ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, eso solo sucede cuando antes de abrir la boca, pensamos, y antes de hacer reflexionamos sobre nuestros principios, nuestros códigos y nuestras experiencias. A algunos nos cuesta renunciar a la comodidad de nadar a favor de la corriente, pero, muchos nos cuestionaremos la oportunidad de haberlo hecho antes de que la fuerza del corrente nos arroje a un vacío desde donde costará mucho más encontrar una salida digna y decorosa ante la mirada de quienes realmente nos importan mucho en la vida y a quienes estamos dejando la herencia de torcer el rumbo equivocado por un comportamiento complaciente con lo que en realidad no queremos aplaudir mi compatibilidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!